Que bien estamos aquí de vuelta para hacer este nuevo video Este nuevo video tratará de como hacer un ejecutable de nuestros programas desde NetBeans Los ejecutables los podemos correr en cualquier ordenador De Windows, de Mac, de Linux Y mientras tanto tenga instalado el Java Esto lo podemos hacer en Android Pero debimos de haber programado desde el ID de Android Es muy parecido al video anterior De que arrastras un botoncito Haces las ventanas, etc Pero es un pelín diferente a la sintaxis que se utiliza Y en este caso lo desarrollamos en Java directamente en NetBeans Entonces esto lo podemos reproducir desde cualquier dispositivo Que pueda utilizar la máquina virtual de Java O sea que si algún dispositivo que tú tengas puede correr Java Puedes pasar este archivo que vamos a crear Y lo va a correr completamente bien Bueno, lo que tenemos que hacer es darle clic derecho a nuestro proyecto Irnos a propiedades Después de eso vamos a buscar el apartado de Packaging Que está en Build Que significa construir Entonces seleccionamos el apartado Y en esta casilla estará desmarcada La vamos a marcar para que se nos comprima en un archivo JAR Esto se va a guardar en la carpeta DIST De tablas periódicas.jar O sea que esta carpeta se va a guardar en donde tú hayas guardado tu proyecto Entonces ya marcadas las tres le vamos a dar OK Después de eso Seleccionamos nuestro proyecto Y le vamos a dar en construir O sea en Build Project Le vamos a dar clic Si sale una leyenda de que si deseas Que tu proyecto se va a construir etc. etc. Tú le das a Clean y Build Que viene siendo este letrero que viene aquí Pero aparece en un botón dentro de un recuadro Le das a Clean y Build y se construye En caso de que aparezca cuando le piques aquí Entonces ya que le hayamos picado al botoncito este Pues nos vamos a ir a la carpeta donde se guardó nuestro proyecto En este caso lo guardé en Documentos NetBeans Projects Tablas periódicas Y en Dist Ahí estará nuestro programa Bueno este programa ya lo podemos abrir y ejecutar en cualquier lado Que tenga la máquina virtual de Java Aquí está lo que viene siendo hidrógeno Se abre Y aquí lo vamos a cerrar Y para comprobarlo les puedo hacer lo siguiente Lo podemos copiar Y sacar De lo que viene siendo La carpeta donde está guardada nuestro proyecto Y lo podemos correr fácilmente desde cualquier lado Así podemos ejecutar nuestros programas Donde nosotros deseemos Mientras la máquina virtual de Java esté disponible en nuestros dispositivos Y bueno así es como correríamos un programa de Java Que nosotros ya hayamos prediseñado Y esto sería absolutamente todo para la creación de programas Y bueno espero les haya gustado Hasta luego